El próximo videoclip que voy a sacar a mi canal es ¿Qué es? Lo voy a decir Lo voy a decir O no lo digo Uy, ya se viene la spoiliación No, la spoiliación No, piensa en Likila ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Eh No sé, amigo, no sé No sé si es muy spoiler Porque en realidad no es tan spoiler A ver qué fecha estamos Bueno La otra vez tiré un tweet Tiré un tweet diciendo Diciendo que Pará, pará, pará Ay, no sé, no sé Bueno, no digo una mierda, amigo Cierro en el orde, chupame toda la g...